¿Más todavía? Te falta un poquito más de cerebro para hacer chistes irónicos. Y decime una cosita, ¿cómo es eso que no querés hacerle nada al tipo que terminó con la banda? ¿Qué sabés? Porque yo sé todo, nena. Blas es lo peor de lo peor que hay acá en este colegio. Chicos, cuenten conmigo, ¿eh? Marisa, tiene la razón. Piensa que no estás sola. Todos estamos en esto. ¿Qué está pasando acá? Nada, se suspendieron la clase porque hay una reunión de padres y después van a venir a hablar con nosotros. Bueno, en ese caso, en vez de estar perdiendo el tiempo, usen las horas libres para estudiar. O quieren que les recuerde que están en exámenes finales. A ver, no nos puede obligar a estudiar. Cuando el profesor no está, la autoridad en el aula soy yo. Así que ya mismo se ponen a estudiar. Vamos. Blas. ¿Qué pasa? Yo quería decirte si nos vamos a encontrar hoy en el gimnasio. ¿Para qué? Bueno, porque... Porque me parece que nos quedó una charla pendientes y... Y bueno, nada. Quiero hablar con vos a solas. Ok. No puedo creer que haya gente tan reprógrada. Pero no, esta carta compromiso me envenena, Sonia. Sí. Mamá, ¿qué pasa? Nada, mamita. Que quieren que firmen esta carta para que se disuelva la banda. ¿Qué? No, no, no vamos a hacer eso, ¿eh? No, no. Sí, pero no nos pueden obligar a firmar esto. No quiero más discusiones. Esa es una resolución a la que hemos llegado con sus padres. No, no es así, porque yo no estoy de acuerdo. No, ni yo. Yo tampoco. Bueno, el que quiere firma y el que no quiere no firma. No, un momento. Porque aquí falta un integrante de la banda y no me parece justo tomar una decisión sin que esté Pablito. Acá estoy. Si es por la banda, acá me tienen. Corazón, meni. ¿Cómo están? Bien, bien, mamá. ¿Dónde te habías metido? Porque te estaba buscando con la policía. No sé si sabés. ¿Qué querés? Que te muele la pala. ¡No, meni! ¡Por favor, Bustamante! ¡Bustamante, por favor! No hace falta que le hable así a su hijo. Usted ocúpese de su hija que de mi hijo me ocupo. Yo a mí nadie me enseña cómo tengo que tratar a un hijo. Obviamente que nadie se lo va a enseñar, pero no tiene por qué humillarlo delante de todos nosotros. Hay mucha gente acá. Colucci, ocúpese de su hija. Bueno, basta. Basta de pelear. Después se quejan de los chicos que no respetan las normas. Y nosotros no podemos mantener una conversación. Sugiero que esto se pare por un momento. Y antes de firmar nada, cada uno vaya a hablar con su hijo a solas. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, problema suyo. Vamos, mi cielo. Lo único que faltaba. A ver, no hay problema en que... ¡Culochi! Sí, ¿qué pasa, señora? ¡Culochi, dame una cosita! ¿Sabés qué? No tenemos que firmar esa carta. No. No. No estoy de acuerdo con usted, señora. ¿Pero por qué? ¿No ve que le está contando la libertad de expresión de su hija? Para expresarse no hace falta estar en la clandestinidad. A ver si lo entiendo. Pero por ustedes están en la clandestinidad. Llenaron un teatro. Eso no le dice nada. Y usted llenó un teatro todas las noches y tampoco quiere decir nada. ¿Sabés qué? Usted es un... ¿Un qué? Un hombre adulto, coherente y maduro. Señora, usted tiene que madurar. Dije que las chicas están para ser inmaduras, no usted. ¿Sabés qué? Yo no quiero madurar porque me da miedo pudrirme. Usted ya está podido. ¡Papá, pará! ¿Ustedes cómo están? Mal. Todo lo que teníamos que era importante lo perdimos. No, no lo perdimos. Nos lo sacaron. Bustamante y el padre de esta. ¿Qué vos decías que era tu amiguito? Bueno. Bueno, yo no tengo la culpa de lo que haga mi papá. Bueno, pero ustedes no pueden estar deprimidos así por unos viejos decréditos. ¿Qué vamos a hacer? Si la decisión no la tienen los adultos, ¿qué creen que hagamos? Eso es puro bla, 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 bla. Porque si de verdad es el sueño de ustedes, no dejen que se lo saquen. Sí, muy lindo, hermoso. Está buenísimo eso. Pero hay una carta de por medio que si no firmamos no podemos seguir estudiando. Bueno. ¿Ustedes saben qué pueden hacer con esa carta? Olvidarse que sí, ustedes. Se los digo así para no ser groseras. No. ¿Pero cómo hacemos por olvidarnos, mamá? No sé, yo no lo entiendo. Ah, sí. Obvio que no entendés. Ay, cortala, nena. Bueno, no se peleen entre ustedes, que eso es lo que ellos quieren. Sentir que vencieron. Ah, bueno, pero si vencieron, ganaron. No, mi amor. ¿Por qué van a ganarse? ¿Ustedes no montaron la banda este año? Bueno, ¿por qué no pueden hacerlo el año que viene? ¿Qué quiere decir? ¿Que hagamos la banda igual? Claro, porque si ustedes la quieren hacer, yo los ayudo. Por fin. Tarde un poquito, pero... te quería traer esto. Bueno, la verdad que no esperaba este encuentro. Menos un regalo. Quería agradecerte todo lo que hiciste por mí en todo este tiempo. Fuiste a México para averiguar qué clase de persona era Manuel y... Hice lo que tenía que hacer. Igual nunca te agradecí como te lo mereces. Si hice lo que hice, es porque realmente te quiero. Igual... No solo te quiero agradecer con un alfajor. ¿Y con qué? No, ¿entendés que Blas me va a cruzar y me va a quedar a dos pedos? Yo me quiero morir. Tranquila, tranquila. Mira, no va a pasar nada, te lo prometo. No va a pasar nada. Bueno, chicos, acá está la prueba del delito. Perfecta. ¿O no? Perfecta. Ahora viene lo peor. ¿Peor de lo que yo hice? Sí, hay que mostrársela a Dunoff. Perdón, ¿qué tenían que mostrarme a mí? Esto. No puede ser, esta foto está trucada. Ustedes no habrán pasado sobre esta foto por la comentadora... No, 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 yo mismo la saqué, yo mismo la saqué esta foto. Es obvio que esta persona no puede estar más en esta institución. Bien, pero... Pero antes de tomar cualquier medida, yo tengo que hacer una... Una averiguación. Señorita Colucci... Este beso fue dado con su consentimiento o contra su voluntad. Piénselo bien. Piénselo bien, señorita, porque de su respuesta depende que el señor Heredia siga en la institución o no. ¿Este beso fue dado contra su voluntad o no? Sí, señor. Fue en contra de mi voluntad. Pero esto es muy grave, entonces... Por favor, tranquilícese, señorita Colucci, ¿eh? Yo voy a tomar cartas en el asunto. Ustedes espérenme en secretaría. Ya vengo. Luis. Bien, bien. Le voy a contar a Marita. Sí, sí, sí. No, cuando las entere me va a matar. Tranquila, mía. No voy a dejar que te haga daño. Ni él, ni nadie. ¿Qué hace usted acá, Aguirre? Por favor, retírese. Pero... Yo... Nada, de ninguna manera. Usted no tiene nada que hacer acá. ¿Está claro? No. A pedido del señor Heredia, vamos a efectuar un careo. Usted ratifica lo que acaba de decirme hace un rato. ¿Qué? Aguirre, por favor, ¿qué le dije? Lo que pasa es que yo soy el representante del señor Colucci. Él no puede venir y yo le tengo que informar todo lo que suceda durante el careo. ¿Qué está diciendo? Si no me cree, llámelo y averígüelo. Usted mismo está en una reunión en este momento. Pero llámelo si quiere. Bueno, está bien. Dejémoslo ahí. Volvamos a lo nuestro. Señorita. Esta situación se ha concretado de mutuo acuerdo. Bueno, señor Donoff, fue como yo le dije. El señor Blas me obligó a besarte. ¡Betira! 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 ¡Contrólese, hombre! ¿Qué me haces esto, mía? ¿Qué te pasa? Mía, soy yo. Soy yo. ¡Decide la verdad! ¡Dije la verdad! Bueno, muy bien. Muy bien. Esto es todo lo que quería saber. Pueden retirarse. ¿Qué va a pasar con Blas? ¿Pero qué te digo? Para informarle al señor Colucci, ¿no? Por supuesto. Obviamente voy a firmar su expulsión de inmediato. Ahora pueden retirarse. Vamos, mía. Por favor. Pará, tranquilizate un poco, ¿sí? No, no puedo, porque la tarada de mía no se va a animarse. Sí, se va a animarse. ¿Cómo? ¿Cómo le fue? Bien, todo salió perfecto. Vamos. No vamos a tener que soportar la cara de Blas por los pasillos de este colegio nunca más. Lo felicito, de verdad. Lo felicito. A ver, le tienes que felicitar a esa mía. Se portó muy bien. Estuvo perfecto. Cambiá esa cara, nena. Sos la salvadora del grupo. Todavía no caigo. No, la verdad que no pensé que te ibas a animar. Y espero que la estupidez no se contagie con un beso. Che, qué bueno. No habla de mononeurona tuvo cría, oye. Si no, no puede. Si no la molesto. Todavía está nerviosa. Vamos, mía, te acompaño a tu cuerpo. Bueno, ahora que estás más tranquila. Sí. ¿Habla? ¿Estás más cómoda, sí? Sí, gracias. Bueno, entonces me voy y te dejo descansar, ¿ok? Chao. ¿Manuel? ¿Sí? Gracias por estar al lado, mío. ¿Feliz o vos? Go. Blas. ¿Qué haces acá? Ahora que no soy más preceptor, quiero que hablemos de hombre o mujer. Quiero que me expliques por qué me traicionaste. ¿Por qué lo hiciste?